En la recién pasada semana, las autoridades policiales destacadas en Santa Ana asestaron un fuerte golpe al narcomenudeo tras la incautación de 76 libras de marihuana valoradas en más de 40.000 dólares. Sobre este caso, la policía detuvo a tres personas acusadas por el delito de tráfico ilícito. Asimismo, a los detenidos se les incautó un vehículo y una pistola calibre 9 milímetros, por lo que además se les imputará el delito de tenencia o portación ilegal de armas de fuego. En las últimas 48 horas nosotros hemos dado, creemos nosotros, duros y fuertes golpes a la pandilla MS. Nosotros estamos trabajando con ciertas estructuras contra la extorsión, contra el homicidio y contra el tráfico de droga. El común denominador que creo que después se lo va a explicar el jefe de la delegación de Santa Ana es que la MS está metida tanto en la extorsión, tanto en la droga, como lo vamos a ver en los casos, como también en lo que es el delito del homicidio. Las 48 horas, el primer caso que reporta son cinco detenciones en el área de Chalchuapa contra la estructura de la MS por un homicidio de una joven el 13 de enero del año 2012. En este hecho, pues, la persona es desmembrada en una zona de Chalchuapa. Siempre en la zona occidental del país también fueron detenidos tres sujetos por el delito de homicidio, todos miembros activos de pandillas. Las detenciones fueron realizadas en la Colonia Bendición de Dios del municipio de Chalchuapa en el departamento de Santa Ana. Al mismo tiempo, también se reportaron otras cuatro detenciones por los delitos de extorsión. Todos los detenidos ya fueron puestos a la orden de las autoridades correspondientes. Un sujeto fue capturado a través de una orden administrativa acusado por el delito de homicidio agravado en perjuicio de un joven, a quien le dio muerte con un arma blanca. El detenido fue identificado como Francisco Javier Villalobos Ábrego, de 25 años de edad. A este se le acusa por el delito de homicidio agravado. El hecho ocurrió el pasado 27 de abril del presente año. Le dio muerte al joven Néstor Alejandro Ramos Palacios, de 28 años de edad aproximadamente, en lo que es la 25 Avenida Norte y 25 Calle Poniente, frente a Fede Crédito. Este hecho ocurrió a eso de las 23.30 horas del día 27 de abril del presente año. Según las investigaciones, en compañía de otros dos sujetos, vestidos como travestis, asaltaron a su víctima y le causaron lesiones con arma blanca, ocasionándole la muerte. La víctima, según se dijo, era hermano de un agente de la PNC. Yo, como padre de familia, tengo el control de los programas de televisión que mis hijos ven, incluso las caricaturas. Como todos sabemos, estas contienen violencia, respeto a los padres e incluso irrespeto a la sociedad. Por eso controlo lo que ven y escuchan. Eso hago como responsable de mis hijos. ¿Y tú qué haces? El director general de la Policía Nacional Civil participó en la inauguración de los cursos Liderazgo para Mujeres Aplicadoras de la Ley y el de Investigación sobre Delitos Transnacionales, los cuales son impartidos en la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley ILEA. Con estas dos capacitaciones para los aplicadores de justicia, se han realizado 101 cursos especializados, los que han sido impartidos por ILEA, para que tengan la información y las herramientas idóneas para desarrollar sus funciones. Un punto básico también es el efecto multiplicador que esperamos de nuestros estudiantes, por lo que les pido que al retornar a sus labores, sean divulgadores de los conocimientos adquiridos entre sus colegas. Y es que entre los objetivos y compromisos de ILEA se encuentra el fortalecimiento de una red de aplicadores de la ley y la capacitación constante en materia de herramientas y técnicas de avanzada para el combate del delito transnacional. En que ustedes como funcionarios, jueces, fiscales, policía, que hoy se encuentran en este curso, y el sacrificio que significa estar por más de una semana dedicado completamente a esto, especialmente los hermanos y hermanas que vienen de afuera, fuera aprovechado, capitalizado, especialmente por este delito que se ha mantenido invisibilizado por mucho tiempo, y es la esclavitud del siglo XXI con respecto a la trata de personas. En el curso de liderazgo para mujeres aplicadoras de la ley participan 44 mujeres, y en el de investigación de delitos transnacionales, 40 personas. Son muestras de la diversidad de capacitaciones que se imparten a través de la ILEA San Salvador. Esta academia ha tenido la tenacidad, el entusiasmo y la excelencia de brindar capacitaciones de alto nivel, lo que ha beneficiado directamente a 4.300 aplicadores de justicia de Latinoamérica y el Caribe. Desde el 2005 hasta la fecha, ILEA ha impartido cursos especializados y enfocados a temas como tráfico de drogas, trata de personas, terrorismo, lavado de dinero, crímenes financieros, liderazgo femenino, entre otros, capacitando a más de 4.000 aplicadores de la ley. Volver sobre nuestros pasos Fue una presentación de la Secretaría de Comunicaciones de la Policía Nacional Civil.